Pues sí, ayer fue el GameZoomerFest Event 2022, se anunciaron grandes juegazos, grandes bombazos y también juegos gratis que vamos a tener disponibles desde ya y también próximamente así que vamos a anunciarlos todos porque estamos de enhorabuena a los usuarios de PlayStation 4 ¡Pasa, Alien Gamer! Y bueno, mis tal, espero que se encuentren muy bien y la verdad que hoy tenemos información importantísima porque bueno, tenemos en realidad dos juegos gratis, uno es una demo, el otro es otro juego que es gratis con un complemento, ¿vale? y también este fin de semana tenemos otro juego, así que vamos a verlo todo Como ven aquí mi gente, en la PlayStation Store yo me vine y busqué Saint Robots Factory que es una demo, ¿vale? no es un juego completo, es una demo de un próximo juego que va a salir Como ven aquí, pesa 3,4 GB, es una demo porque este juego pues todavía no ha salido y lo que va a permitir esto es que te va a permitir personalizar tu personaje para cuando salga Así dice, puedes elegir los conjuntos elegantes disponibles en una gran variedad de colores como la apariencia, el brillo, ya saben cómo es de loco este juego de Saint Robots Bueno, ahora sí, vamos con el otro, ¿vale? es un juego que ya pues ya estaba ¿Se acuerdan que hace, no sé cuánto tiempo fue, hace un año creo? El cargo con estable Arcade Stadium ya había sido regalado, que eran juegos retro, ¿vale? Y ahora lo que van a hacer es regalar este complemento del Street Fighter 2 para que lo juegues también Ustedes, miren, le dan a descargar aquí nada más Cuando dice 9,9 MB Y es un complemento para que puedan jugar a Street Fighter dentro del Capcom Arcade Stadium Como ven ahí en las imágenes, el mítico juego retro, la verdad Yo también jugaba, tengo buenos recuerdos Y ahí lo tienen por si lo quieren probar Bien, mi gente, el próximo juego, el tercero es el Rumbleverse Que es, bueno, un juego que pinta bien, es un Battle Royale Y vamos a ver por qué es un network test, o sea, una especie de alfabeta Y está gratis, se va a poder jugar este fin de semana Vamos a ver la información Dice que pesa 6 GB Dice que es hasta 2 a 40 jugadores Es de lucha tipo Fortnite, ¿vale? Lo ha desarrollado Epic Games Y en este juego, pues, vamos a poner Elegir distintos personajes Y hay que darnos a putazos Nada de armas ni pistolas A putazos Como ven, dice aquí que esta prueba de juego está programada para el sábado 11 de junio a las 7 sets O sea, me imagino que está a las 7 horas de aquí de Europea Y ahí en la TAM, pues, serán las 12 o la 1 de la tarde, más o menos Pero bueno, yo lo voy a descargar porque la verdad me interesa probarlo Es mañana, así que, bueno, yo lo voy a probar ¡Wow! Cuando le doy a descargar pesa 12 GB Bueno, siempre, ya saben que se aumenta, pero bueno Pues bueno, esta es la información al respecto en los juegos gratis de PlayStation de este fin de semana Y de que ya que pueden obtener Así que si te ha gustado, deja tu like, comparte con tus amigos Suscríbete al canal para más información de PlayStation Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!